next page es una aplicación que corre sobre ios el primero que vamos a ir a descargar la aplicación se llama así next page 3 este es el icono identificado pues siempre se va a pedir pagar pero es sólo una vez ahí seleccione el tutorial en esta página puede encontrar todas las funciones que se pueden hacer en esta aplicación ahora lo más importante es cómo añadir música desde tu icloud o dropbox hacemos clic en songs que nos lleva a la biblioteca que tenemos en el icloud y en el dropbox esta lista de la columna de la izquierda es toda la música que está en la biblioteca ahora cómo crear un nuevo set aplicamos ahí arriba a la izquierda arriba donde dice new set y se te abre este aquí se abrió quick pick que es para encontrar todos los settings que ya tienes pero pinchas arriba new set como pasó ahora y ya se te abrió uno que dice son list empty ahí le pones un nombre a ese set y luego comienzas a elegir la música que vas a dejar en esa carpeta digamos en ese digital binder o como quieras llamar pero es un setting por eso es rename set aquí ya en el icloud estamos buscando la música en el lugar que la tengamos localizada ahí buscamos según el orden de la biblioteca en este caso es mucho más fácil porque yo les pase de todo en el orden que yo lo tengo así que se va a coincidir un poco con este esta cosa que están mirando estamos eligiendo la misa san jose para el fin de semana ese entonces yo creo que fue eso lo que puso no sé que fue lo que lo hizo san jose la buscamos la ponemos parte de gloria casi siempre yo empiezo por poniéndole el más setting que voy a utilizar aquí de nuevo va vamos a los documentos que tenemos en el icloud y buscamos dentro de la música que está archivada ya muy sencillo se va buscando arriba dice search ponemos el el título de la canción o vamos a la carpeta si la conocemos ahí estoy buscando cómo elegir litúrgica canción para elegir el domingo específico que estamos seleccionando en este caso estamos en el 23 domingo de tiempo ordinario 10 de septiembre esto es una sugerencia que gentilmente nos donaron y que proviene de OCP entonces les hago un screenshot para preparar lo hago para preparar el pdf que me ordena la sugerencia de la música con responde y aclama con los salmos de la semana que también se sugieren en OCP no es la única fuente esta revista está una otra revista digital también que conseguí pues no son las únicas GIA también tiene una página donde te sugiere salmos del día y está el salmo que ustedes conocen de los tres años consecutivos que te dice para cada domingo que salmo utilizar según el ciclo A, B o C luego aquí ya voy a la fotografía a la foto donde hice el screenshot y convierto todo eso o sea lo que hice en este caso que fue el salmo la sugerencia de la música de la aleluya se convierte en un pdf y el pdf lo envío a books o sea las fotos las mando a books para que me las convierta en pdf y una vez que se abren aquí en books la re envío a mi correo para luego descargarla aquí las mando a mi correo abro el correo y encuentro el fichero lo abro para comprobarlo y luego lo salvo en save to document en mis documentos y una vez que lo tengo allí entonces lo paso a la biblioteca donde voy a archivarlo definitivamente para luego ir a buscarlo con el next page three editor y así ir armando el rompecabezas esto es todo si alguien tiene una sugerencia alguna cosa que aportar para mí es un proceso engorroso pero mucho más al principio ahora lo hago con una rutina mucho más rápido ahí lo estoy almacenando ya ya está en la biblioteca dentro de la carpeta donde yo guardo el grupo de ordinario A que me queda ahí para siempre y así voy seleccionando por ejemplo para que me sirva de índice luego voy seleccionando de las sugerencias la canción que voy a utilizar y la voy añadiendo una a una aquí por ejemplo y las voy dándole el orden que yo quiero que quede en mi setting para la hora de trabajar sea más cómodo solo pasar páginas y hasta una a través de la otra según el gusto de cada quien ajá